Sábado de la onceava semana del tiempo ordinario En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Nadie puede servir a dos amos Porque odiará a uno y amará a otro O bien obtendrá al primero y no le hará caso al segundo En resumen no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Por eso les digo que no se preocupen por su vida Pensando que comerán o con que se vestirán ¿Acaso no valen más la vida, el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembra ni cosecha Ni guardan en graneros Y sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse Puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabaja ni hila Pues bien yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria Se vestía como uno de ellos Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echado al horno No hará mucho más por ustedes hombres de poca fe No se inquieten pues pensando que comeremos o que beberemos o con que nos vestiremos Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas Por consiguiente busquen primero el reino de Dios y justicia Y todas estas cosas se les dará por añadidura No se preocupen por el día de mañana Porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones A cada día le bastan sus propios problemas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos presenta otro rasgo del estilo de vida de sus seguidores La confianza en Dios En oposición a la excesiva preocupación por el dinero Jesús es tajante El servicio a Dios y el servicio al dinero son incompatibles Porque a juicio de Jesús Dios y el dinero son dos señores Un abquirios en griego Una palabra que designa a dueños o amos Que exigen servicio sin condiciones En realidad el Dios del que habla Jesús no es así Sino todo lo contrario Porque es el Padre que se ocupa y se preocupa De que a sus hijos no les falte lo que necesita Precisamente por esto Son incompatibles Dios y el dinero Porque el Padre de Jesús quiere que los bienes de este mundo Se gestionen de forma que hayan para todos Para que nadie se sienta agobiado Ni por la comida ni por el vestido Les enseña Jesús a los suyos La actitud de confianza en Dios Con la comparación de los pájaros y de las flores Lo que Él no quiere es que estén agobiados Palabra que sale hasta seis veces en esta lectura Por las preocupaciones de la comida La bebida o el vestido También quiere que sepan mirar las cosas en su justa jerarquía El cuerpo es más importante que el vestido Y la vida que el comer Del mismo modo el reino de Dios y su justicia es lo principal Todas estas cosas se les dañará por añadidura Nadie puede estar al servicio de los amos Es una afirmación que también a nosotros nos pone Ante la disyuntiva entre Dios y el dinero Porque es este un ídolo que sigue teniendo actualidad Y que devora a sus seguidores Ciertamente necesitamos del dinero para subsistir Pero lo que Jesús nos enseña es que no nos dejemos agobiar Por las preocupaciones ni angustiar por lo que sucederá mañana Cuando la gente se interesa más por el proyecto del dinero Que por el proyecto del Padre Los interesados por el dinero inevitablemente cortan con Dios No porque dejen de rezar o de ir a misa Sino porque al interesarse tanto por el dinero Inevitablemente se vuelven egoístas Engañan, estafan, rogan El dinero como instrumento de cambio es necesario Pero el capital como instrumento de ganancia Se convierte en instrumento de acumulación Y quien vive para ganar propicia injusticias Y las miserias más humillantes Ante esto Jesús es tajante O Dios o el dinero Vivimos en un mundo donde se quiere ver resultados Y se vive a toda prisa Esto ha hecho que vayamos confiando menos en Dios Y que esté menos presente en toda nuestra actividad diaria Jesús nos invita a confiar en Dios A tenerlo presente cuando estamos programando nuestra vida A no pensar que serán nuestras fuerzas las que darán por sí solas buenos resultados Jesús nos exhorta a ver cómo Tanto las flores como los pájaros reciben de Dios Todo lo que necesita Tengamos en cuenta a Jesús en nuestra vida diaria En nuestra planeación, en nuestro trabajo, en todo Y veremos que el reino de los cielos se manifestará maravillosamente en nuestra vida Y en nuestra comunidad El reino de los cielos se construye en nuestro diario acontecer Cuando tenemos presente a Jesús en nuestra vida Los ejemplos de las aves y de las flores no son una invitación a la pereza En otras ocasiones Jesús nos dirá que hay que hacer fructificar los talentos que Dios nos ha dado Y Pablo dirá que el que no trabaje que no coma Trabajemos pues y ganemos la comida A Dios rogando y con el mazo dando Podríamos ser eficaces en nuestro trabajo Si nos serenáramos y no empezáramos a sufrir por adelantado Por cosas que no sabemos si nos pasará mañana A cada día le bastan sus propios problemas También nos enseña a Jesús a buscar lo principal A buscar el reino de Dios y su justicia Lo demás es secundario porque no lo podemos descuidar El que concede a cada cosa importancia que tiene en la jerarquía de valores de Jesús Están en buen camino para la paz interior Y para el éxito final de en su vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones